Hola Lincita, que tengas un feliz cumpleaños, te queremos mucho, que pases un lindo día. Hola Lincita, que Dios te bendiga. Te estamos expresando mucho, te queremos mucho. Hola Lincita, te mando un abrazo grandísimo de cumpleaños, espero que tengas un día muy feliz, que celebres al lado de Male, de Iván y de todas las personas que te quieren. Te llevamos siempre en nuestro corazón. Lincita con Karim te mandamos muchos saludos y los mejores deseos para que tengas un año absolutamente feliz. Te lo mereces, eres una persona muy linda y siempre, siempre serás parte de nuestra familia. Un beso. Te queremos mucho. Para nuestra queridísima María Lincita, desde Santa Marta, deseándole un feliz cumpleaños y muchísimas bendiciones. Lincita siempre ha sido una persona generosa, dedicada a dar amor a todos los que te rodean. Así que, bueno, ya en las proximidades del niño Dios, además, que siempre reinen nuestros corazones. Besitos, bendiciones, te quiero muchísimo. Evi, chao. Lil, a pesar de las vicisitudes, las tristezas y alegrías de la vida, has mantenido tu esencia. Bueno, nosotros te llevamos en el corazón siempre y deseamos que Dios te siga colmando de bendiciones y que la felicidad y la dicha te acompañe por siempre. Felices 60. Felices cumpleaños. Un beso. Lil, te quiero desear un muy feliz cumpleaños, que estés llena de bendiciones en este nuevo año de vida que comienza. Te mando un abrazo gigante y te quiero un montón. Tía Lil, chao. Feliz cumpleaños, tis. Que tengas un día hermoso. Espero poder verte pronto. Te amo. Te deseo lo mejor del mundo siempre. Ojalá podamos darnos un abrazo grande y darte un beso. Feliz cumpleaños a mi artista favorita. Espero que pases un gran día hoy. Te mando un beso y un abrazo. Espero que nos podamos ver pronto. Hola, Lil. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Te deseamos lo mejor. Que eres una persona supremamente especial. Gracias por todo a lo largo de la vida. Happy, happy, merry Christmas y muy, muy feliz cumpleaños. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Ya me empataste. ¿Cómo te parece? Ya estamos empatados esta semana. Qué machera. Bueno, te felicito. Te quiero mucho. Te doy gracias por todas las cosas que has hecho en tu vida. Tu nobleza, tu capacidad artística y tu fortaleza. Y tu buena mamá que eres. Te quiero mucho. Un besito. Un besito. Te queremos mucho. Pero vernos pronto. Cuídate mucho. Bye. Bye, bye. Hola. Hola, mi hermosa hermana divina. Feliz, 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 feliz cumpleaños. Que sean otros 60 más. Estás perfecta, divina, conservada, flaca, con la piel, el pelo. Eres un ejemplo para todos nosotros, hermanita hermosa. Te deseo mucha, mucha salud. Que sigas así, de linda, espiritual, de berraca, de paciente. Eres un ejemplo para todas nosotras, para toda la familia. Lil no sabe cuánto, cuánto te admiramos y es increíble. Es increíble tu personalidad. Todo, todo. Eres un ser de Dios, de luz. Te queremos mucho. Hola, Lil. ¿Cómo estás? Happy birthday to you. Te deseo lo mejor en estos primeros 40 años de tu vida. Que sigas así, de linda, de alegre, de amorosa, de todo. Mejor dicho, que te consienta muchísimo hoy. Te mando muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones para este nuevo año. Mi vida, te quiero mucho, que sigas cumpliendo muchos años. No pareces sino de 45 en medio. Y de corazón sí, eres como 500 corazones porque eres la mejor mujer del mundo, sin lugar a dudas. Me tocó conocer a ti y me tocó con mi hermana. Te quiero mucho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Te queremos mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, te queremos mucho. Hola, mi hermanita hermosa, fechocha, feliz cumpleaños. Te amo, te adoro. Te doy un latro. Eres mi hermanita preferida. Te quiero mucho, Lil. Gracias por ser como eres tan generosa, tan bondadosa, tan paciente. De tanto, todos los, no sé, todas las cualidades que pueda tener una persona, las tienes tú. Es más, tienes más de la cuenta. Gracias por todo, gracias por querernos. Eres un ejemplo único para todos tus hermanos, para toda la familia, para tu hija. Otra vez está haciendo calor y me están sudando los ojitos. Soy muy mala para las cámaras y eso me dicen cuando salgo en televisión, pero ¿qué hacemos? Y como sabes tú, el tiempo es corto en televisión, entonces solo quiero decirte que te amo, que te adoro, que te idolatro, que Dios te colme de bendiciones. Que eres un gran ejemplo para todo tu fortaleza, que requiera de tantas cosas buenas, porque de verdad eres una mujer llena de bondad, de cosas lindas. Te amo enormemente, que amamos todos, te extrañamos. Pronto vamos a estar para celebrar el cumpleaños de cada uno, que nos ha tocado así a todos, nos ha tocado solitos. Pronto vamos a celebrar el cumpleaños de cada uno, que nos ha tocado solitos. Hay muchísimas cosas que te quisiera decir Pero pues obviamente se me van a olvidar muchas Pero en pocas palabras te quiero agradecer Por ser una mamá absolutamente entregada Toda tu vida a mi bienestar A que yo siempre estuviera feliz A que nunca me faltara nada Y gracias a todo eso que yo he logrado Ser quien soy hoy en día Y todo eso te lo agradezco a ti Y también le agradezco a la vida Haberme dado la oportunidad de tener una mamá como tú Una persona que es tan bondadosa y tan caritativa Y creo que esa es la mayor enseñanza que me has dado en la vida mami Que para ser una buena persona no hace falta nada Sino que se puede ser buena persona Solo haciendo buenos actos Queriendo a los demás, siendo amable Y pues te quiero agradecer por eso mami Y por mil cosas más que puede que ahorita se me olviden Pero te las voy a decir más adelante Entonces hoy en tus 60 años te quiero felicitar Te quiero decir que estás divina Que pareces de 40 Y que ya pronto nos vamos a ver mami Vamos a poder compartir y celebrar estos 60 años como tú te lo mereces Te amo muchísimo Y hoy en tus 60 años Y hoy en el día de la ciudad de Bogotá Desde pequeña Te mostraste que iba a ser una persona correcta Encantadora Tiene que ayudar a las personas Para el pueblo que tenía menos que nosotros Entonces ella ayudaba a esta persona Todo el mundo te recuerda Una niña bondadosa Generosa Llena de amor Para todo el mundo Para los pobres Para los ricos Para todo el mundo Era Lili Lili Becerra Te adoro mi hijita Te bendigo Una y mil veces ¡Muchos abrazos!